... 6-0 para Diegoña ¿En serio? Diegoña 6-0 Yo soy 0 Yo soy 0 Bueno, pero la idea No, no, el paso, tío No, no, el paso, tío No, a ver No, no, el paso, tío Me siguen a Dank ¿Te metes igual? Ninguno de los dos Si uno es que todos Pará los al caseto Pero también es para que para volvamos Vos volvamos para después Después de que el 9 Alvaro, pareció finito No, la que le das a mi yo no tenían que ir a pedir ¿Por qué? Te la pedí tímida Sí, yo te vi que ya estaba haciendo el sináculo Y la dije que estaba haciendo la gana Y la dije, le digo, hey Y agarramos una cantidad, ¿vale? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?